¿Cómo perdiste el miedo a lanzarte y cómo has gestionado la fase valle de cada uno de los proyectos que has llevado a cabo? Tú que me sigas en redes sociales, ¿sabes qué es esto? Este es el Kiko. Es mi muñeco. Yo de pequeño era súper tímido. Mi yo pequeño sería incapaz de estaros hablando aquí. Y con los años me he ido dando cuenta de que siendo tímido no se llegaba a ningún lado. Y me volví en el otro extremo, el más payaso de la clase. Entonces, yo no es que haya perdido el miedo a lanzarme o el miedo a comunicar o el miedo a... Es que me he visto obligado. Es opesado las situaciones y he decidido crecer. ¿Os acordáis de los cuatro temperamentos? Pues yo he decidido que no tenía algunos y he decidido crecer hacia ellos. ¿Te acuerdas que decíamos que las personas pueden evolucionar? Pues yo he ido evolucionando. ¡Ey! Buenas. Solo unos segundos para contarte una novedad. Estamos seleccionando nuevos perfiles para incorporarse a la comunidad Revenue Nomads y a Revenue Nomads Agency. Si quieres recibir más información, solo tienes que pinchar en este enlace que tienes aquí arriba y si no, también lo tienes en la descripción de este vídeo. ¡Seguimos con el contenido! Con el tema del emprendimiento, yo no me lo planteé. Yo recuerdo una charla. Vino a la escuela Antonio Catalán a darnos una charla. Y, ostras, un tío que de una gasolinera ha montado todo lo que ha montado, una gasolinera y un hotel, o al menos eso decía él, digo, me parece fascinante. Y ese día llegué a casa y dije, ¡guau! Pero yo en ningún momento, yo no creía en mí. Ahora, 2008, creyó en mí. Me di una patada y dijo, ¡ala! A la calle. ¿Ahora qué hago? Me pongo a buscar trabajo, pero como he estado escribiendo un blog y no sé qué, no sé cuántos, pues voy a empezar a ver si vendo esto de lo que estoy hablando en el blog, porque he visto que hay otra gente que lo está haciendo. Y me he ido de puta madre. Ese es mi vencimiento de los miedos. ¿Cómo he superado las fases valle de cada producto? Es que no ha habido fases valle. Mis productos, la mayoría de los productos me han costado menos de mil euros hacerlos. Una web sencilla, yo ya tengo la audiencia, lo comunico y se vende. Entonces, yo he lanzado un producto más que nada por aburrimiento, por decir, oye, voy a hacer algo nuevo, voy a dar algo nuevo a mi audiencia y ya está. Ya está. Entonces, no he tenido que superar ninguna de esas fases. ¿Qué es lo que pasa? Que habéis visto las diferentes fases y había una que era la fase 3. Digo, esta es una fase apasionante porque la gente te empieza a conocer, porque te empieza a decir lo bueno que es tu producto y eso te da mucha fuerza. Con lo cual, fases. Primera, crear un producto mínimo viable. Segunda, conseguir testimonios y validarlo. A partir de aquí, comunicarlo y tener autoridad. Una vez tienes autoridad y audiencia, vas haciendo crecer tu audiencia y ya está. La audiencia crece, el producto se vende más y vas escalándolo todo. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube. Tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores. Y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!